anterior en este sistema. Y ha sido ella la llamada a la Uferco a rendir una declaración precisamente Cecia porque ella es quien preside una junta interventora a lo interno de esa institución. Recordamos que cuando hubo cambio de gobierno se nombró a una persona que rápidamente salió de la institución y se nombró en su lugar a doña Miroslava Serpa, es un apellido bastante extraño. Pero ella ha rendido declaración hoy ante la Uferco porque se trata Cecia de 250 millones de dólares relacionados con la compra de equipo para la vigilancia de la ciudad. Estamos de acuerdo en el programa Ciudad Segura. Claro, estamos de acuerdo en que hay que tener el equipo necesario, estamos de acuerdo en que es necesario. Aquí lo que se tiene que determinar es si todo ese equipo costaba lo que en realidad se le cobró al Estado de Honduras. Si no hubo sobrevaloración, si se compró el equipo, porque también ha ocurrido que hace las compras y nunca llega el equipo. En este caso, sí sabemos que prácticamente creo que eran siete ciudades que estaban interconectadas, que había vigilancia en tiempo real y sabemos también que era equipo de calidad. Mirábamos, estábamos acostumbrados yo a ver los videos ya de lo que estaba ocurriendo en las principales ciudades del país. Aquí lo que hay que determinar es si en realidad costaba lo que se le cobró al Estado de Honduras. Ella asegura que el acto de corrupción es mayor que lo registrado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social que indignó tanto a la población hondureña y por esta razón hoy presentó las pruebas ante el Ministerio Público. Y los hechos se habrían registrado entre el 2016 y 2019. Luisa Naríba nos tiene los detalles. ¡Y los corruptos! ¡Fuera! ¡Y los corruptos! ¡Fuera! ¡Y los corruptos! ¡Fuera! En un acto parecido a un mitin político la actual presidenta de la Comisión Interventora del Sistema Nacional de Emergencias 911 llegó a las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal acompañada de los colectivos de Libertad y Refundación a rendir su declaración como testigo en una investigación que realiza la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción Uferco por la supuesta malversación de más de 250 millones de dólares lo que equivalen a más de 6.000 millones de lempiras provenientes de la tasa de seguridad poblacional y ejecutados bajo el programa Ciudad Segura La documentación que ha decomisado el Ministerio Público y que se le ha entregado al Ministerio Público son cheques, son facturas, son actas de diferentes acciones que se realizaron bajo la ley de secretos para saquear el Sistema Nacional de Emergencias y la tasa de seguridad Una cosa era los pagos a las empresas que daban los servicios y otra era la compra de ambulancias la venta de vehículos blindados Según se conoció por parte del Ministerio Público se investiga a varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández de igual forma a varias empresas que fueron contratadas como proveedoras de servicios y equipos técnicos El periodo que se investiga es desde el año 2015 hasta el 2022 En relación a los fideicomisos que se erogaron fondos que se erogaron a través de la tasa de seguridad en estos contratos que se suscribieron por un monto superior a los 250 millones de dólares de los años 2015 a 2022 Este será un proceso gradual Gradualmente y de acuerdo a como vayan avanzando las diligencias del Ministerio Público de la UFERCO se harán las citatorias correspondientes a personas sujetas de interés del Ministerio Público y que de acuerdo a las diligencias que se están efectuando tengan algún tipo de relación con la suscripción de estos contratos La presidenta de la Comisión Interventora del 9-11 agregó que varias de las decisiones de inversión en esa institución se tomaron en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad utilizando la ley de secretos para mantener bajo reserva el uso de fondos provenientes del tazón de seguridad La mayor parte de irregulares está en el manejo de la tasa de seguridad es decir el uso excesivo de la tasa de seguridad para una serie de compras irregulares que se hicieron bajo la ley de secretos que no querían ser secretos por ejemplo la compra de las ambulancias no tenía por qué ser ejecutada a través de la ley de secretos y así indefinidamente otra serie de elementos que hemos encontrado por ejemplo bajo la ley de secretos podría haber sido ejecutado el tema de la geolocalización y georeferenciación de las cámaras con esta nueva línea de investigación que desarrolla la Uferco se espera tener resultados concretos y que se pueda acusar a los implicados y no se esté queriendo levantar un perfil con acusaciones que podrían llevar un matiz político aseguran desde la sociedad civil pero que presenten la rueda yo creo que es importante desnudar todo el gran problema que tenemos en el país es cuando desnaturalizamos la denuncia pública y se hace solamente con acciones políticas por eso es que en una democracia se requiere contrapeso la pregunta es ¿cuál es el aval que tiene esa denuncia? la famosa y desprestigiada tasa de seguridad poblacional sigue siendo blanco de señalamientos porque a pesar de ser un impuesto que ha generado grandes recursos al estado no se han obtenido resultados esperados por la poca inversión o por las estrategias que se han desarrollado en este momento que no han dado los frutos mencionados ¿a qué nos referimos? la estrategia anti extorsión la estrategia del estado de excepción entre otras en la actualidad esta causa apenas está en la etapa de procesamiento de información y testimonios de los posibles involucrados faltará concluir con la misma para conocer si presentarán o no el requerimiento fiscal por parte del UFERCO con el apoyo en cámaras de René Martínez y la edición de Alejandro Flores para HCH Noticias les informó Luis Anariva y hoy tenemos muy buenas noticias para el pueblo hondureño porque el Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado un crédito por 250 millones de dólares que van a ser desembolsados en un periodo de 6 años a una tasa de interés muy baja una tasa de apenas 0.25% es prácticamente nada es un crédito muy blando